Hola mi país. Muy buenas noches señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Vamos argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino, argentinos a vencer. Hoy el país nos vive todo, vemos todo con valor. No tenemos a la lucha, argentinos a vencer. Sabemos por qué luchar y ganar, jamás nos han vencido, jamás nos vencerán. Vamos argentinos, vamos a vencer. El futuro sigue su camino, argentinos a vencer. ¡Vamos argentinos, vamos a vencer! El futuro sigue su camino, argentinos a vencer. Hoy el país nos vive todo, vemos todo con valor. No tenemos a la lucha, argentinos a vencer. Sabemos por qué luchar y ganar, jamás nos han vencido, jamás nos vencerán. Vamos argentinos, vamos argentinos a vencer. El futuro sigue su camino. Señoras y señores, iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina. Como inédito también es el momento que transcurre en la vida de todos los argentinos. ¿No han sentido ustedes impotencia, angustia, ansiedad ante los acontecimientos de los que somos protagonistas, pero de los que son principales protagonistas todos los hombres de armas de nuestro país? De allí nace entonces la posibilidad de compartir, a partir de este momento, 24 horas consecutivas con todos ustedes. 24 horas donde lo más importante, el récord, lo va a batir usted. Porque estas 24 horas de solidaridad con el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas se puede demostrar de una sola manera, que es colaborando. Y además hay indudablemente una enorme inquietud creada a través de cuál va a ser el contenido real de este programa y cuáles serán aquellos matices que nos permitirán a todos nosotros, y digo a todos nosotros porque fundamentalmente este es un propósito de ustedes y de nosotros, alcanzar los objetivos fijados para apoyar el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas. Cacho, ¿por qué no explicás cómo es el aporte publicitario, por ejemplo? El aporte publicitario, del cual han tenido ustedes una anticipación en los avances que nosotros a través de varios días venimos proporcionando para concitar y para incitar la presencia de todos ustedes a través de las pantallas de ATC. Es muy simple, pero es también un hecho inédito en la historia de la televisión argentina. Ya que esta vez, cada uno de los comerciales que ustedes verán en pantalla, significarán un aporte total para el Fondo Patriótico Malvinas Argentinas.